El programa Economía en los Barrios es un programa de la Secretaría de Extensión de la Facultad de Ciencias Económicas y lo que tratamos de hacer es vincularnos con escuelas secundarias, principalmente nuestro interés está en las escuelas de adultos, en los CENMAS. Nuestro criterio siempre es vincularnos desde la periferia hacia el centro y la idea del programa es trabajar con conceptos económicos que uno vive todo el tiempo, que lo atraviesan todo el tiempo, que lo escucha en la radio, en la tele, en el diario, pero que por ahí no puede sacarle el jugo, digamos, al concepto, lo repite de una manera sin saber bien qué significa. Entonces lo que tratamos de hacer es llevar datos, llevamos publicaciones del INDEC, miramos los datos, los trabajamos, tratamos de analizar los conceptos. En este caso puntualmente recibimos a chicos del IPEM 203, del Diquiana, que son chicos de quinto año, de la especialidad en economía y gestión de las organizaciones, y vienen a trabajar un taller sobre inflación y salarios. Lo que hacemos, bueno, es discutir eso un poco, el fenómeno de inflación, cómo se mide en Argentina, qué es la pobreza, qué es la indigencia, cómo se miden, y trabajar con los datos. Y veíamos que participan muchos los chicos, qué opinan, qué preguntan. Sí, exactamente, porque también parte de la idea que tenemos nosotros como equipo de extensión es esto de la coproducción del conocimiento. A ver, uno, está bien, es docente de la uni, pero eso no significa que sepa todo, no tiene toda la verdad. Los chicos tienen un montón de experiencias, un montón de cosas para contar, y ellos construyen los conceptos de sus propias vivencias. Y su experiencia subjetiva también es súper importante a la hora de construir el conocimiento. Entonces, bueno, nosotros creemos en eso, y por eso la participación es muy importante. Nosotros no venimos a decir qué es la inflación, sino que venimos a construir con ellos los conceptos y analizarlo entre todos. Y nos mencionaba que estas actividades continuarán con otras instituciones educativas. Sí, así es. En general no vienen tanto a la uni, sino que más bien vamos nosotros al barrio y trabajamos ahí en las escuelas. Y se va a desarrollar durante todo el cuadrimestre, en realidad se desarrolla durante todo el año. Lo que estamos trabajando ahora son dos tipos de talleres, uno que es inflación y otro que es desempleo. ¡Gracias! ¡Gracias!